Paraná, la mi coqueta, que la mamá venía de la mesa, que la papá venía del mar, que con un sumari fra el nez. Don, don, din, don, don, din, don, din, don, nani. Don, don, din, don, din, don, din, don, din, don, nani. Don, don, din, 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 don No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.